El dosier de Fonsi Nieto contra Alba Carrillo para ganar la custodia de su hijo Fonsi Nieto y su mujer, Marta Castro. . Aunque se ha demorado más de lo que en un principio calcularon, Luis Zarraluqui, el abogado del ex piloto de motociclismo y de J Fonsi Nieto, ya ha presentado ante la justicia la demanda para solicitar la modificación de la custodia de Lucas, el hijo de cinco años que tuvo con la modelo Alba Carrillo. . 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 Para demostrar que no se han respetado ciertos acuerdos que había entre ellos. Para Alba Carrillo no es plato de buen gusto saber que ahora será la justicia quien dictamine quien debe tener la custodia del pequeño. ¿Qué pasa con Alba? ¿Qué pasa con Alba? Preocupada. Una vez separada y convertida en todo un personaje televisivo, Alba ha tenido que cambiar hasta en dos ocasiones de abogada y ahora se enfrenta al proceso más delicado de los últimos años. El entorno de la modelo asegura que está muy preocupada por esta cuestión, al igual que a sus padres. ¿Qué pasa con Alba? ¿Qué pasa con Alba? ¿Qué pasa con Alba? ¡Gracias!